Ok, ya, pues irme con Shrek, bro, así se escucha En el último piso de la torre más alta había un dragón que impedía que la princesa Day salga Un beso la salvaría si algún día alguien lo lograra, así, como si estas cosas pasaran Un hombre llamado Shrek vivía feliz en su pantano, amaba su tranquilidad y alejaba a los humanos Las torturas de cuantos de hadas las estaban encerrando, habían visto de todo pero nunca un burro hablando Shrek salva pero burro lo sigue y no se ha callado, es que solito no hay nadie aquí a mi lado Terminaron llegando juntos los dos al pantano, y darse cuenta que su casa estaba regleta de extraños Que Bartos los envió que un burro iría a recuperar, el pantano así su vida vuelva a la normalidad Nosotros son como cebolla, mi nueva canción favorita, una tortura, no, no mis botones de gomita El espejo mágico dice que él no es un rey aún, presenta a las candidatas, dime con cuál te quedas tú Eligió a la tercera candidata, es un hombre fiel, la quería a toda costa, la miraba a toda suena Si pones un muñeco que se lava la carita con agua y con jabón, si se lava la carita A la vieja muerta me la bajan de la mesa, ¿por qué lo digo yo? ¿por qué lo digo yo? Doy clases los jueves y no cobro mucho, no cobro tantos, no cobro tantos Tienen perro gato pero yo tengo un burro, nunca se queda callado Y en la arena buscaban a un campeón, el que iría por Fiona y al verlo, los derrota fácilmente a todos y hay una propuesta Llevarla a Fiona y a cambio su tierra será devuelta Acepta y junto a burro, ambos fueron por ella Pasando encima de la lava por un puente de madera Entraron en silencio aunque el dragón igual los escuchó Llegando a Fiona y escapando mientras burro coqueteó Antes de nada ellos colgaban, se salvaron de morir Eres un hombre, lo siento princesa, no eres para mí Cortanabulo, Fiona se desespera y quiere ocultarse El mundo es el problema, solo corren al mirarme Fiona cambia su actitud, comprende sus sentimientos Yo siempre digo, mejor afuera que adente Una paliza y al suelo, el tren estando encerrada Tienes una fecha en el trasero Poco a poco en su camino ellos se hicieron más cercano No le dice cómo se siente, por cómo habría reaccionado Otro día se iría, pero burro va por ella No diablos, Rick, te comiste esa la princesa Y pones un muñeco que se lava la carita con agua y con jabón Si se lava la carita, a la vieja huerta me la bajan de la mesa ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué lo digo yo? Doy clases los jueves y no cobro mucho No cobro tanto, no cobro tanto Todos tienen perro gato, pero yo tengo un duro Nunca seguida callado Era la misma Fiona como un ogro y se le nota Burro de día soy una, pero de noche soy otra Hasta el beso del verdadero amor Y fácil lo entiende, pero yo hay algo escuchado Y sin saberlo se confabe Se me comparto tan que ambos en verdad sí se querían Este vuelve a su pantano y Fiona se casaría Se preparaba y al final había llegado la hora Eso hacen los amigos, mis amigos siempre se perdían Sentido la dragona había llegado a buscarlo Vieron a la ceremonia que se estaba celebrando Decirle lo que siente justo en ese momento La cachucha ya dijo la frase Y yo aquí perdiendo el tiempo Se le acerca y le expresa como se siente Se rieron de él, yo también soy diferente Se transforma frente a todos y quisieron separarlo Burro de gato en la dragona y se lo estaba tragando Ya besaron, el hechizo se rompió, pero lo intento Si te gusta como soy, para mí tú eres perfecto Se casaron en el pantano, había sido todo increíble Se me fue el aire, por mí me fui Se me fue el aire, por mí me fui Se me fue el aire, por mí me fui Se me fue el aire, por mí me fui Se me fue el aire, por mí me fui Se me fue el aire, por mí me fui